Y aquí está nuevamente, yo soy Lijitán, tu chinita, junto a Rodrigo Paguay y su orquesta, el campo de oro. Después de tanto insistir que no me dejarás, después de tanto llorar que no te marcharás, ahora quieres volver, no se va a poder, porque soy muy feliz con otro querer. Después de tanto insistir que no me dejarás, después de tanto llorar que no te marcharás, ahora quieres volver, no se va a poder, porque soy muy feliz con otro querer. Y ahora te lo digo así, y te lo repito así, y te lo vuelvo a decir, que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Que si no cuidas lo que mucho se quiere, al final se muere, que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Que si no cuidas lo que mucho se quiere, al final se muere, se muere. Para que goce, Fernando Molina, a Jay Machala, el campo de oro. Después de tanto insistir que no me dejarás, después de tanto llorar que no te marcharás, ahora quieres volver, no se va a poder, porque soy muy feliz con otro querer. Después de tanto insistir que no me dejarás, después de tanto llorar que no te marcharás, ahora quieres volver, no se va a poder, porque soy muy feliz con otro querer. Y ahora te lo digo así, y te lo repito así, y te lo vuelvo a decir, que nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde, que si no cuidas lo que mucho se quiere, al final se muere, que nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde, que si no cuidas lo que mucho se quiere, al final se muere, se muere. Y en Cuenca, vuelve pintado, gázalo, el campo de oro, y tú chinita, con cariño y humildad. Hasta que lo pierde.